Pero platicamos con ello con respecto a ahora que próximamente tendrán eventos aquí en la ciudad y también platicando de que bueno, ellos tienen ya temas originales, ya no quieren ser esa famosa agrupación que cantan el cover del cover del cover. Vamos a ver qué platicaron. A ver. Muy contentos con la respuesta de la gente. La verdad es que nosotros no planeábamos entrar en este mundo de la música inédita, pero bueno, ya estamos ahí adentro y la gente lo ha aceptado muy bien. Pues somos una banda que nacimos para tocar éxitos gruperos de todos los tiempos, ¿verdad? Pero la gente nos lo fue pidiendo, el público, nuestra disquera, nuestros seguidores, nos fue pidiendo que oigan, suenan de una manera muy peculiar, deberían de ser algo original. Y pues no por nada, pero pues sí sabemos hacer música original, ¿verdad? Todos nosotros. ¡Y soporte! ¡Y soporte! No, obviamente Omar, que son los compositores de la banda, querían hacer esto y nos metimos ahí y nos está yendo bien. Y bueno, disfrutando este momento, la verdad es que gracias al público y ustedes que nos dan todo el apoyo, se siente bien bonito cómo va esto como la espuma. Que bueno, ya nuestras agrupaciones pues ya quedaron atrás, ahora estamos con la casetera y haciendo pues música nueva. Van a venir muchos más temas inéditos, como también van a venir más medleys. ¿Platicó con esto? ¿Cómo le fue con la caída delante, Yuli? ¡Qué mijo, pobrecita! ¡Qué buena se cayó! ¡Qué parte de Chuga! No, oye, fíjate que lo que más me da risa es que en esa parte realmente sí hacemos un pasito que es para abajo y sí, nos vamos para abajo y hasta el piso, pero despacito, así como que calmadito, ¿no? Y en esta ocasión estaba Paquito, él fue el culpable de mi caída. No, 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 le metí al pie. No, lo que pasa es que estaba con el pianito que trae aquí y trae como unos cables y yo siempre levanto el piecito así, no sé por qué, como que ya traigo así, el pasito así. Y le hice así y ahí me quedé atorada con el tacón en los cables y ya no pude bajar. Entonces la única manera de bajar era de cara. Logré poner el hombro para no caer de cara y la mano con el micrófono y pues así caí, ¿no? Pero no me pasó nada, la verdad es que estoy acostumbrada a los golpes. Desde que los conocí, ¿saben qué, amigos? Cuídense porque yo soy muy distraída y muy torpe, soy muy torpe. No pasa maiores, la verdad es que lo tomé con mucha, este, ¿cómo se dice? Gracias. Gracias y me divertí con mi caída. Ramírez también. ¡Ah!